Amigos de YouTube, pues en esta ocasión vamos a ver cómo prender una camioneta sin la llave. A ver, enséñanos por favor, carnal. Así que de esa manera puedes prender una camioneta sin la llave. No tiene llave. ¿Cuál fue el truco? ¿Cuál fue el truco, Matelo? Que ya es muy viejo, ¿verdad? Ve que ya es muy vieja. Y ya se le cayó la cerradura. Entonces, a ver, apágala y vuélvala a prender para que vean que no hay truco. Voy a prender otra vez. Así que ya sabes, si tu camioneta es vieja no la dejes así y sin bastón porque se la van a poder robar. Así que órale, hasta luego. A ver, hay que darle para ver si avanza. Sí, sí avanza. Aún no.